Me voy, parece que no lo lograste. No dejaré que me salves. No dejaré que limpies tu conciencia conmigo. Tú mismo lo dijiste, no eres un héroe. Eres un cobarde. Un cobarde perdido en su oscuridad. Buscas una luz que ilumine tu camino. Pero yo no soy parte de ese camino tempestuoso. Antecedentes penales de Semre Yilmaz. Yo no voy a iluminar tu camino. Tengo que seguir mi sendero, como siempre lo he hecho. Empezaré otra vez y encontraré mi propia luz. No importa dónde termine. Es mejor que caminar contigo en tu oscuridad. Encontraré mi propio destino. Se busca a mesera. Suscríbete. No importa. ¡Gracias! Dime la dirección de Zeng, por favor. La necesito. Ya vete. Pregúntale al jefe. Oye, yo me las arreglaré con el señor Aga. ¿Entiendes? Dame la dirección. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Se están peleando qué auto van a conducir? ¿Quién será el afortunado de llevarme al estilista? Vamos al hogar de tu hermano. ¿Su hogar? Estás hablando como si hubieras nacido en el siglo pasado, viejito. Recuerdo que dejé mi tejido. Dame la dirección de tu hermano. ¿Para qué quieres saberlo? Para matarlo. No me gusta promover la violencia. Está bien. Lo encontraré yo solo. Espera. Espera un segundo. Mejor te acompaño. Lo siento mucho. Es el cuarto más limpio. Te hicimos un descuento porque es lo único que hay. Ojalá te adaptes. Está bien. Es suficiente. Si lo que dijiste es verdad, papá ya debió de haber destrozado el lugar. Iremos en vano. ¿Decidiste darme la dirección? Todavía estoy tratando de decidirme. Estoy confundida. Tu hermana es mayor de edad. Que sea mayor de edad no tiene nada que ver. Ya es adulta. Creo que sonará extraño viniendo de mí. Trataré de decirlo sin reírme. Si yo tuviese un hogar... Dios mío, dame paciencia. ¿Y si te quedaras una noche en ese hogar? Entonces tu hermana iría a buscarte a montar una escena. Oye, basta con el feminismo. ¿De acuerdo? No es momento. Gracias. No es feminismo. Es ser humanista. Que la gente se ame libre. Si encuentro a mi hermana... junto con tu hermano... les enseñaré lo que pienso sobre su amor libre y les daré una lección. Diga. Hola, ¿quién habla? ¿Sí van? ¿Semre? ¿Por qué estoy sorprendida? La hermana que se llevó al esposo de su hermana resultó ser la amante del soltero codiciado. La familia pagará por sus pecados. Todo por esa niña. No podemos ver a la familia Karachay a la cara. Nunca nos van a respetar. Es ella la irrespetuosa. Es ella. Ella piensa que es un juego en el que va de cuarto en cuarto. Se terminó. Lo sé. Zen Karachay le cerrará su puerta. Estoy segura. Zen Karachay ya obtuvo lo que quiso de ella. Dejarla después de acostarse con ella. Si dices una palabra más... cualquier otra palabra... daré a aprender una lección de humildad. Mide tus palabras. Seren, mide tus palabras. ¿Aca? Vamos al jardín a tomar un café para poder hablar. No tengo ganas de tomar café con esa vergüenza de hijo que tenemos. Disculpe. ¿Dónde estás, Emre? Tu hija debe dejarnos en paz. A mi hijo, a mi sobrino, los debe dejar en paz. ¡Ya es suficiente! ¡Basta! Espero que por fin entiendas. ¿Dónde estarás, hija? A lefta la casa de mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. ¡A quibor! ¡Aquí, a mi hijo! ¡Aquí, a mi hijo! ¡A quí, a mi hijo! ¡Aquí, a mi hijo! Es aquí ¿Cuántas estrellas tiene esta postilga? ¿Crees que haya un lounge de descanso o una terraza? ¿Es verdad? ¡Contesta! Escuchen, solo ignórenme, yo no estoy ¿Pasaste la noche con Senk? ¿Hm? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!